Ok, pues en este video yo no les voy a dar consejos de qué comprar, ni cómo comprar, ni qué hacer con su dinero pero sí la verdad les voy a dar un buen tip para que sepan si las promociones son reales o están simplemente amañadas con fines de mercadotecnia por ejemplo, cuando ustedes quieren comprar un celular que ahorita dice está en descuento, cuesta 20 mil pesos y quizás hace 3 o 4 días costaba 19 mil o 18 mil y hay muchas empresas que abusan de esto y siempre año con año hay estos problemas así que sigan este pequeño tutorial y de verdad se van a sorprender con lo que van a encontrar en todas las tiendas en línea desde su computadora van a entrar a quepa.com o también desde su celular van a dar clic aquí donde dice iniciar sesión y no es necesario que hagan una cuenta desde cero, por favor inicien sesión con su red social favorita en este caso voy a elegir Facebook, le voy a dar todos los permisos y me va a llegar un correo donde me mandan un link para yo dar fe a que estoy haciendo este proceso ya está, ahora me voy a ir a Google y voy a escribir quepa extensión esto va a funcionar para Amazon y también para Mercado Libre doy a añadir a Chrome, agrego ahora voy a Amazon.com.mx para que sea la tienda oficial de México y voy a buscar un producto, en este caso no sé, el iPhone 13 no me aparece, me apareció el 12 pero no importa de igual manera me meto aquí y dice que cuesta $33,999 pesos entonces para yo saber el historial que ha tenido aquí lo puedo ver antes costaba $30,000 hasta en octubre, finales de octubre y en noviembre ya subió a $33,000 entonces aquí quiere decir que a principios de octubre estaba muy caro después bajó a $30,000 y después subió $33,000 así es como está el precio ahora verdad que está padre y está muy fácil en una tarde, en una noche que se tomen el tiempo para instalar esta extensión de capa van a poder tener una buena certeza de que si van a hacer una compra real o si los están robando ojalá les sirva todo, bye